Cada vez hay más gente que dona médula ósea. En Castilla y León se han duplicado en el último año cerca de 5.000 potenciales donantes de los más de 350.000 españoles del listado. En todo el mundo son 32 millones. Y esa base de datos sirve para encontrar un donante compatible en menos de dos meses a la gran mayoría de pacientes que lo necesitan. Lo aseguran desde aquí, desde el Hospital de Salamanca, líder nacional en estos trasplantes. Pero hay casos complicados, como cataleya. Tiene leucemia mieloide aguda. Esta vallisoletana de 11 meses tiene un sistema inmunológico complejo. Se ha encontrado un donante compatible para ella, pero no está disponible hasta diciembre. Pero no se puede esperar a diciembre porque los daños que la produciría estar con quimioterapia hasta diciembre serían mayores. Sus padres buscan médula desesperadamente para ella. Los expertos aseguran que es muy improbable que aparezca un donante adecuado si no está ya entre los 32 millones registrados. Además, manda el principio de solidaridad internacional. No se dona para una persona en concreto. Pero la familia de Cataleya se queda con el mensaje solidario y de sensibilización. Lo que sea, un llamamiento de que la gente se conciencie que hay que ser donante de sangre, de médula, de lo que sea. En estos días de septiembre se han inscrito en Castilla y León más de mil nuevos potenciales donantes de médula ósea. En marzo, hasta ahora el mejor mes del año, lo hicieron 359. Esta vez no será Cataleya, pero otros pacientes pueden verse beneficiados en el futuro.